Estos apartamentos están en el complejo Millenium Center, que también incluye las torres Business Towers y Medical Towers, además del centro comercial Millenium Shopping. Todos cuentan con conexión wifi gratuita. El Hotel Millenium se encuentra a 5 kilómetros del centro de Manaus y a 10 kilómetros del Aeropuerto Internacional Eduardo Gómez. Todos los apartamentos del Hotel Millenium constan de balcón, aire acondicionado, cocina y televisión vía satélite. El hotel proporciona aparcamiento privado por un suplemento. El hotel también dispone de piscina al aire libre con bañera de hidromasaje, centro de fitness y sauna. El restaurante está abierto todo el día. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com